Hola para todos, soy Sergio Sánchez, bienvenidos a mi canal de YouTube, donde quiero compartir contigo tips o consejos para aumentar la rentabilidad de tus agronegocios. Si eres de las personas que te gusta el agro, sobre todo enfatizado en el cultivo de café, definitivamente este canal es para ti. Hoy me encuentro en un vivero, pero no cualquier vivero, un vivero que utiliza la herramienta de los tubetes. Entonces, realmente es algo muy interesante y que no hay mucha información al respecto, así que si te interesa aprender un poco más de esto, quédate en el resto del video. Voy a decirles 5 ventajas a la hora de utilizar los tubetes en un vivero de café. El primero es el rinde del llenado de los tubetes. Al llenarlos con sustrato, el cafecultor de esta finca tiene un rinde más o menos de 250 tubetes por hora. Es realmente muchísimo en comparación con una bolsa. La segunda es que estos tubetes en la parte de abajo tienen este huequito de acá, que lo que hace es que la raíz principal detenga su crecimiento. Tan pronto siente luz o siente aire, mírenla, ahí está, ahí se alcanza a ver la raíz principal. Ocurre el fenómeno de la fotopoda, no crece de acá, lo que evita la cola de marrano. Cuando deja de crecer la raíz principal, se estimula el desarrollo y el crecimiento de raíces secundarias. El tercero es que estos tubetes son reutilizables. Cuando esto se lleva un lote, se saca, se siembra y el tubete queda disponible para volver a hacer otro vivero de café. Lo cuarto es que realmente un tubete de estos es muy liviano, pese a que menos de 500 gramos, lo que facilita mucho su transporte. Y quinto, su volumen. Es muy angosto, lo que facilita también su transporte. Una bolsa convencional, que es el método normal que utilizamos para el vivero en bolsas de polietileno, en una canastilla, que es lo que utilizamos los caficultores para transportarlo a las fincas o al lote donde se va a sembrar, en una canastilla con bolsas caben 24 polinos de estos. En una canastilla con tubetes caben 54. Una mula o un caballo puede cargar dos canastillas. O sea que una mula o un caballo podría llevar más de 100 colinos de café en tubetes a un lote, lo que facilitaría muchísimo el trabajo a la hora de pensar en sembrar colinos de café. Aquí don Florentino nos va a enseñar cómo es que es en Chapola. Entonces aquí podemos ver que con la estaca le abre el huevo y con la misma estaca aprieta la Chapola. Así es como no se debe en Chapolar. Esa Chapola quedó mal en Chapolada, quedaron algunas raíces por fuera. Esta que va a en Chapolar, esa sí quedó bien, queda bien apretadita. Lo mismo que esta última es simplemente con una estaca que tenga más o menos la misma profundidad del tamaño de la raíz de la Chapola. Aquí vamos a tener la oportunidad de ver cómo se saca la planta del tubete. Eso, cómo es que se saca la planta del tubete. Como podemos ver, lo que les hablé del efecto de la fotopoda, hasta aquí llega la raíz principal y cuando ella ya encuentra que comienza a haber luz o hay aire, hasta ahí detiene su crecimiento y no se crea el efecto de cola de marrano y al contrario comienza a producir todas estas raíces secundarias. Esto también tiene la ventaja de que ustedes pueden ver qué tan sano está la raíz del vivero antes de comprarlo, ¿cierto? Si fuera en caso de bolsa, pues ustedes tendrían que rasgar la bolsa y dañar el colino como tal. En cambio aquí cuando floro, miramos la raíz, está totalmente sana, vuelve y lo empaca y ya está listo para ser otra vez transportado y llevado hasta el lote para sembrarlo. Tuvete es una excelente alternativa para el cultivo de café.